Del área de defensa civil de Tupongato, partecida del municipio, queremos recordar a la población que seguimos haciendo trabajo de prevención, haciendo punta a pie y haciendo una reflexión sobre el tema de incendio. Y también recordarle que sigue vigente la ley, la 6099, que establece el plan de manejo de fuego para todo tipo de prevención que debemos realizar. Es así que pedimos a toda la población, a nuestros vecinos, que no solamente cuidemos el medio ambiente, sino que esto, el incendio, acarrea un sinfín de problemas, no solamente desde el punto de vista ecológico, sino los daños que ocasionan. Como una reflexión y como algo que tenemos que tener en cuenta, hace muy poco, desde el mes de enero, por un tiempo de casi dos meses, hemos tenido nuestra vecina provincia de Corrientes, un caso bastante desagradable. No lo tomemos como ejemplo, sino que tomémoslo como algo que no debemos nosotros llegar a ese punto. Hay mucha carga, hay mucha carga de combustible. Todas estas épocas de lluvias, hubo mucho crecimiento desde todo el punto de vista de la vegetación. Vegetaciones autóctonas y otras no. Por lo tanto, cualquier mal manejo y cualquier descuido que hagamos nosotros, en caso de algún incendio, nos puede acarrear una dificultad muy grande. Para toda la gente que va a un camping, que va a un lugar a cielo abierto, para comer un asado, un ejemplo, o hacer algo, una cocina de campaña, primero contar con los elementos apropiados como para apagar en el momento, no dejar que el fuego se propague. Normalmente se dice buscar un poco de piedra, buscar un poco de arena, tener agua a mano, tener una palita, algo para, una vez que se utiliza, tratar de apagar y estar seguro de que el fuego se apagó. Porque una propagación de ese es difícil contenerlo, es difícil tratar de manejar un incendio de gran magnitud. Y con respecto a la población en sí, a nuestros vecinos, se acerca el otoño, vamos a empezar con viento, van a empezar los fríos, y normalmente uno hace acopio, empieza a juntar su leña, empieza a juntar sus elementos, llámese leña o llámese cácara nuez. Lo que se pide y lo que se establece también es que no hagan acopios muy próximos a sus casas, hacia los lugares donde están habitados. ¿Para qué? Para que una vez que por un simple descuido, ya sea un cigarrillo, ya sea una brasa, eso hace que se propague y que corra riesgo la parte edilicia, la parte de nuestro domicilio. Así que eso es una de las medidas también que nosotros queremos llegar a nuestra población para que una vez que tengan los elementos, hacerlos no muy próximos a sus casas, porque se ha comprobado de que acarrea un riesgo muy grande, muy grande, de hecho de tener acopio de leña o de cáscara nuez, que normalmente se utiliza en estos lugares para la calefacción misma. En el caso de que ocasionalmente me encuentre en la vía pública, en la ruta o en algún otro lado, sabemos que el fuego está prohibido. Hay una ley, la 6099 del Plan Manejo de Fuego, que habla sobre la prohibición de fuego. Hay que llamar directamente al 911, llamar, hacerle su denuncia al 911 para dar la ubicación exacta y qué es lo que está ocurriendo en ese caso, que es el número que siempre tenemos que tener en cuenta, ante cualquier siniestro que podamos nosotros visualizar. ¡Gracias!